Esta noche dedicamos nuestro homenaje a Marujita Díaz, actriz cómica y dramática, productora de películas, estrella del cine folclórico, cantante y bailarina en muchos títulos de la historia del cine español. Maruja Díaz apareció en nuestro cine a comienzos de los años 50, interpretando en los primeros tiempos pequeños papeles en películas destinadas a otras estrellas, como por ejemplo La Revoltosa, protagonizada por Carmen Sevilla, o El Sueño de Andalucía, la película de Luis Mariano y Carmen Sevilla. Poco a poco fue escalando puestos dentro de nuestro cine e intervino en títulos como Puebla de las Mujeres, El Genio Alegre, nueva versión de la película que se había hecho en los años 30 sobre la obra de los Quintero, Polvorilla, y finalmente a partir de y después del cuplé, Marujita Díaz llegó definitivamente al estrellato. En esos años intervino en una serie de películas, algunas de las cuales produjo, en donde cantó y bailó tangos, cuplés o charlestons. Finalmente hay que citar como títulos claves de este periodo, la comparsita Pelusa, por la que ganó el premio de interpretación del Sindicato Nacional del Espectáculo, Abuelita Charleston o la casta Susana. Buenas noches España, estoy feliz de volver a televisión, aunque sea hablando simplemente, pero es un contacto muy bonito y así estoy en vuestras casas, y en este programa tan atractivo que toda España lo ve porque me consta, yo lo veo todos los lunes. Entonces, empiezo, creo, que en Triana, cuando se empieza a vivir, que son más o menos los cinco años, cuando uno se da cuenta de que existe, y empiezo a cantar antes de que hablar, al menos eso me decía mi madre, esta niña empezó cantando antes de que hablando. Entonces, empiezo pues queriendo ser algo en la vida, no sabía exactamente por qué a esa edad no se sabe lo que una quiere ser, pero muy dentro de mí me decía alguien que tenía que cantar, cantar, cantar y cantar, y ser artista. Entonces, empiezo a vivir mi vida, mis colegios, mis cosas, bueno, el colegio regular, porque del colegio mi mamá nos llevaba a mi hermana y a mí, y yo inmediatamente me escapaba del colegio y me iba, como es natural, detrás de los pianillos, de los organillos, a los bautizos, creo que como todas las que hemos empezado por el principio. Y a los ocho años, pues, se impone la autoridad paterna, y me dice que no, que no, que eso de ser artista, que estás loca, marujita, pero eso no puede ser, tú tienes que ser mecanógrafa. Fíjate, yo mecanógrafa. ¡Ja! ¡Qué risa! Y le digo a mi padre, mira, papá, mecanógrafa no me gusta, pero yo o soy artista o soy monja. Y nacíamos ya las chiquillas con la idea de ser artista. De ser artista porque, por entonces, lo que se promocionaba era la canción española. Pero tienes que ser de primera categoría. Si no eres una gran estrella, y yo no te observo, nunca serás artista. Serás taquimecanógrafa. Es la profesión más sacrificada del mundo. Después le di la razón, claro. Exige muchísimo. Te tienes que exigir cada día más. Levantarte por la mañana exigiéndote a ti. Y aprender, y estudiar. Estudiar. Le dije, papá, ¿dónde estudio? No podíamos. No podíamos pagar una academia. No había money money. El poco que había era para el papeo. Mi padre. Fue mi único profesor. No he tenido otro. Así que, llegué a Madrid después de hacer muchas cosas por Sevilla. Por ejemplo, debuté en las galas infantiles. En las galas infantiles, sí. Haciendo una comedia musical muy bonita, muy simpática. Mi padre me besó y yo le miré de reojo. Dice así, dije, uy, uy, uy. Y de rabillo así le vi que los ojos los tenía lleno de lágrimas. Y me dijo, bueno, pues parece ser que no vas mal, no vas mal. Y ahí quedó la cosa. Cuando clavo a mi moreno Sus ojos son los míos Todo mi cuerpo se me enciende Y se me pierde el sentido Cuando clavo a mi moreno Sus ojos son los míos Todo mi cuerpo se me enciende Y se me pierde el sentido Ay, y después que ha sucedido Me da brillo Porque sabe lo que quiere Y las cosas que pueden hacer Ay, ay, los ojos de un forreno La vamos son una mujer Ay, ay, los ojos de un forreno Tras todas todas todasás Y ya estás me pierde el sentido Te amo la noche Y ya estás me pierde el sentido Cuando clavo a mi más Todo mi cuerpo se me pierde el sentido Y ya estás me pierde el sentido Y ya estás me pierde el sentido Le dije al maestro Parada, le dije pues maestro, a mí me gustaría, si es posible, que me hicierais una prueba, porque yo aspiro a ser cantante, canto canciones españolas, no sé si puedo cantar zarzuela, pero me gustaría que me hicierais una prueba. Y si puedo cantar las guajiras, pues para mí sería espiritualmente y artísticamente una cosa muy bella, muy bonita. Y le hice gracia al maestro. Dijo, bueno, pues ven, toma, anda. Y estuvimos como 10 o 15 minutos, un trocito, la primera estrofa nada más. Dio las notas más bajas y las notas más altas para ver dónde llegaban. Y llegué, las canté, les gustó, grave yo las guajiras y las canté, papelito así de pequeño. Pero que aquello me hizo mucha ilusión, porque entonces fue un, como te diría yo, para mí ponerme, lo que me dijo mi padre, que hay que estar en este deporte, difícil deporte, en guerra siempre, mañana, tarde, noche y madrugada. Y aquel fue mi primer impulso y lo logré. Claro, el papel no existe porque es una cosa muy pequeña, pero las guajiras están ahí. Y así se ven en el mundo las desgracias que se ven. Y así se ven en el mundo las desgracias que se ven. Y así se ven en el mundo las desgracias que se ven en el mundo las desgracias que se ven. Hice el sueño de Andalucía y entonces pues hubo una cosa que se le ocurrió, bueno, yo lo hacía así para mi vida casera, como digo yo, pero Luis Lucia siempre me consultaba. Oye, Marujita, porque él iba haciendo el guión sobre la marcha. Había un guión francés y otro español. Y muchas veces se atrancaba. Un valenciano con mucho salero decía, Marujita, tú que eres andaluza, mujer, ¿qué te parece a ti que digamos aquí? Pues venga, pues Dios, eso es cuanto. Lo apuntaba. Lo que se me iba ocurriendo, los dichos andaluces. Y entonces tenía yo una escena muy simpática con Antonio Casal precisamente. Y dice, ¿y eso que tú me haces a mí cuando me miras y que me gastas broma con los ojitos? Házmelo en la escena. Y yo, ¿qué voy a hacer yo? Tú hazlo. Tiene gracia eso, hombre, hazlo tú, Maruja. Y efectivamente, empecé a hacer así. Le di vuelta los ojillos y aquello parece que causó impresión. La torre de la iglesia de San Bernardo. De San Bernardo, la torre de la iglesia. Señoras y señores, va a actuar ahora una estrella que todos conocemos y que ha tenido en este escenario sus primeros éxitos. La Simpar Marujita Díaz, emperatriz de la canción Marujita. Respetable público, la Simpar Marujita va a dirigiros la palabra. Pero antes nos dirá qué canción va a interpretar esta noche. Cantaré, Montón Bermedero. Gracias, muchas gracias. Un saludo desde aquí al público en general. Y tengo mucho gusto en dedicar este libro a mis queridas compañeras. Con el deseo de que triunfen. Y para mí nada, corazoncito. Por el nene, para mí el chupete. En surcos hacías de ti misma. Es decir, se te presentaba en la película como la gran cantarista. Qué gracioso. ¿Cómo fue el que participaste en la película? Eso verdaderamente no tengo ni idea. Yo sé que yo empezaba a cantar por las verbenas, ya te he dicho donde me contrataba, y se supone, se supone, que alguien me vio cantar cosas madrileñas. Porque he cantado mucho a Madrid, canto mucho a Madrid, muchos chotis, muchos pasodobles madrileños. Y se comprende que alguien me vio, pues hay una chica que canta por las verbenas y tal, y como aquello se trataba de concursos, y yo también me presentaba a todos los concursos que había. Todo lo que había barullo, donde pudiera figurar, ahí estaba yo, buscándome el seguir adelante. Y se comprende que fue eso, porque yo la verdad es que ni me acuerdo. Sé que canté un pasodoble, un chotis, no sé, pero era una cosita pequeñita. Por las noches en la verbena, se acaban todas las tristezas y las penas, porque yo tengo el salero, en mi Madrid tástico chulo y castellero. Yo no presumo de guapa, no, no, ni tampoco me consumo de amor. Y aunque soy chirriquitilla y un poquillo torburilla, todavía la he visto peor. Dicen que soy orgullosa, ya, ya, y los niños de mi plazuela, ya, ya, y aunque dicen muchas cosas, anda loco con las rosas, que yo cuido mi cáncerla, ya, ya, y los volantes de mi náhuatl yo lo tengo que bordar con aliento de la fragua y amapola de léptica. Y con mi guitarra, que ríe y que llora, me siento feliz. A mis rejas con la luna, vienen payos y calés, a decirme no hay ninguna como tú, con mi querer. Ay, gitanos de mis tormentos, ay, y así, ay, no me ni que la locura, ay, y así, ay, de contemplarte un momento. ¿Qué supuso para ti una cubana en España? No supuso nada, en absoluto. No supuso nada porque era una película que supuso el contacto mío con Sifesa, pero la película no cuajó, la protagonista era Blanquita Maro, una cubana, que su éxito radicaba en cuerpo precioso, unos movimientos muy sexys, y que en aquella época le pusieron pantalones, blusas, entonces desapareció el atractivo de aquella mujer, y la película era en blanco y negro, y mi papel era muy pequeñito, y solamente pues lo más destacable que yo hacía en aquella película era cantar una rumba tanguillo con ella para el contrapunto de España-Cuba. Pero en realidad no supuso nada artístico, pero siempre me ayuda, porque todo lo que he hecho, bueno o malo, siempre me ha ayudado a aprender, siempre me ha ayudado a estar delante de una cámara, y a estar en contacto con la profesión. Con el tango tanguillo de puerto a tierra, de puerto a tierra, cantando los chiquillos pidiendo guayra, pidiendo guayra, tango de caer, tango de caer, eres Andalucía, lo que no hay, lo que no hay. Mira, aquí tiene la guitarra, y yo desvío la flecha, que casi me deja tuerta. ¡Ah, mira! ¿Qué quieres? Que me manda el maestro Carmona para que ensayes conmigo el fandango que está cruo. El fandango lo tengo olvidado. ¿Orbidao? Y hace días que no das ni golpe, y en el último ensayo menos. Mira, guitarra, déjate de fandango y arráncate por tanguillo. ¿Un tanguillo? ¿Te gusta mi arma? Digo, vas que cobrar. A ver si te gusta el son. Muy bonito, pero ¿y la letra? ¿La letra? ¿Ahora la inventamos? Estoy inspirada, hijo. Y además muy contenta. ¿Contenta por su venda al forastero? Ese va a ser tema. Trae un lápiz y un papel. Aprender con el texto de los quinteros es muy importante para un artista. Puebla de las mujeres, al igual que el genio alegre, pues significó bastante para mí, porque a los quinteros le admiramos toda España muchísimo, y los andaluces, pues muchísimo más. Entonces, para mí era un orgullo interpretar a los hermanos Álvarez Quinteros. ¿Te sentías tú cómoda, tú que eres andaluza, haciendo esos papeles? Sí, sí, sí. Me sentía muy bien, muy bien. Muy dentro de mí, muy bien, porque además rodamos esta película en Medina Sidonia, un pueblo precioso de Andalucía, con unas casas blancas preciosas, y los recuerdos fueron maravillosos. Por hacer el sordero querido, administra bien tu libertad, porque puede tener un descuido, y el descuido te puede besar. Las mujeres pretenden que acorde y no vas a dar de decidirte, que te veo que mucho que dura, delante de tu la hijo de ti, todavía te puede salvar. Hola, Belén, ¿cómo va a ser? Lo siento, por nosotras, todo artelo. Vete, vete, por Andalucía, apagate y nos pides para atrás. Mi portero, yo te quiero, que vos te vas a dejar de cantar. Pero no tengas prisa, mi alma, no forras en calma, que digo, señor. Vete, vete, por Andalucía, te quiero, que te cuente mi amor, y espero yo, que a las dos o a las tres, menos cuarto de la madrugada, se escuchó, no sé qué, que a lo hielo me hizo temblar. Desperté, me vestí, presumiendo una saborecilla, y a la playa corriendo me fui, y allí vi, por la gloria del parecotón. Les juro a usted, señor juez, que le he dicho la verdad, me corten a mí los pies. Si trato de equivocar, la cosa la veo así. Esta película también me ayudó muchísimo el éxito que tuvo para darme a conocer popularmente en el pueblo, que al fin y al cabo es lo que me interesa, y me interesaba y me sigue interesando. El pueblo, y siempre por el pueblo, porque yo trabajo para eso, para el pueblo. ¿Estás contenta? Mucho, porque veo que te has acordado de mí. Ahora que eres todo un señor. Creí que me habías olvidado. No, lo que pasa es que uno tiene negocios, reuniones de muchos, firmas, sobre todo firmas. Te cogen un montón de papeles, escritos con mucho jaleo. Te los echan allí encima, un hombre dice, doy fe, y venga a firmar. Ya, ya. Bueno, oye, ¿cómo está tu padre? ¿Ya lo habéis operado? Ahora podríamos hacerlo. Mi hermano Leoncio se lo paga todo, pero él no quiere aceptar su dinero. Ya, habrá hecho alguna de las suyas. Sí. Ayer vino a vernos y estaba muy contento. Dijo que esta misma tarde traería dinero, mucho dinero. Seguramente estafando a alguien. Ay, si no fueras tú, las cosas que Dios te diría. Ay, si no fueras tú, no sé lo que Dios, ay, Dios te haría. Ay, si no fueras tú, el odio que Dios te haría. Ay, si no fueras tú, no sé lo que haría. De nuevo sobre un texto de Los Quintero haces El Genio Alegre. El Genio Alegre que es un bastante éxito en aquel momento, pero tú temes que te hayan encasillado dentro del cine español, que te hayan buscado para personajes, digamos, de chica andaluza, etcétera, que te hayan poco fastidiado esa... No, 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 en absoluto. No tan encasillado. ¿Qué dices? Me encantaba que me llamaran para hacer esas películas y que me encasillaran. Por Dios, para mí el folclor español, no solo en la Andalucía, lo que pasa es que al ser andaluza, lógicamente parece que sitúan el folclor solamente en Andalucía. Y no, el folclor es español. Tantas regiones de España con tantas bellas canciones. Por ejemplo, yo considero a Serrá, Juan Manuel, como un gran folclórico de su tierra, porque es un gran folclórico, es un cupletista, un cupletista. Entonces a mí me encantaba, por Dios, es el género que más me ha gustado hacer siempre. Y le daba las gracias a Dios porque me llamaran para hacer justamente El Genio Alegre. Lo que pasa es que no eran películas de mucho presupuesto, eran en blanco y negro, y se le quitaba ese colorido, esa fuerza, ese color de Andalucía, de ese sol, de esas flores. Y eran películas, pues, muy económicamente débiles también. Pero yo lo hacía todo, figúrate, no lo iba a hacer, por Dios. Todo lo que me decían ahí estaba yo para hacer. Y ya se acabó, que ya se acabó. No vengas a verme, que ahora no te quiero yo. Si me miras de dos vidas, pero no quiero mirar. Un cariño, una fila, que me la tengo que arrancar. Que mi querido se fue por el río. Que ya se fue, pa' no volver. Que ya se fue, pa' no volver. Qué torpe ha sido, qué torpe ha sido. Y que te tiene que pesar, y que te tiene que pesar. Ay, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que tiene que pesar. Y que tú de mí, te tiene que acordar. Que yo voy pa' arriba, yo voy pa' arriba, tú más maduro. Ay, que tiene que llorar, ay, que sí, que tiene que llorar, ay, que sí, que tiene que acordar. En ese momento y a lo largo de tu carrera, ¿te has considerado más actriz, más cantante o 50% para cada faceta? Pues yo creo que tú lo has dicho muy bien. Yo creo que el 50%. Yo estoy encajada ahí, creo que casi todas, porque todas hemos probado y todas hemos hecho personajes en el cine y hemos cantado. Yo creo que cantar una canción, aunque tengas una voz maravillosa, si no tienes corazón, no tienes flexibilidad de interpretación, la canción puede quedar al oído muy bonito, pues sí, canta bien, pero no te araña el corazón. Hay que arañar cuando se canta, y hay que ser actriz. Y yo creo que ese 50% me parece que lo tengo. Mentiroso, mentiroso de voz a pasura, me decía que no te quisiera, embustero. No te haré, 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 no te haré. Pero sabes decirme de quién ya soy que me muerde tanto penal. No te haré, no te haré, no te haré, no te haré. Me engañas y yo me alegro, me tienes tan deslumbrada, que dices que el blanco es negro, y juro que no es la verdad. Que dices que el blanco es negro, y juro que no es la verdad. Florian Rey planteó Polvorilla como una película para que tú pudieras lucir tus cualidades musicales, interpretativas, de diversas facetas. ¿Crees que se consiguió que Polvorilla fue un buen vehículo para tu lucimiento, digamos, en el mejor sentido de la palabra? Bueno, verás, Florian Rey no creo que planteara la película para mi lucimiento, no, en absoluto. Porque yo aún no estaba en plan de gran estrella, había otras estrellas más importantes. Quizás lo hubiese planteado para otra estrella. Pero quizás también, al no quererla hacer otra estrella de las que estaban en ese momento a tope, pues yo era la que estaba más a bajillo, y se supone que me contrataron, pero no creo que Florian Rey pensara en mí como musa para hacer aquella película. Yo me limité a interpretar lo que estaba en el guión, que era un guión muy gracioso, muy simpático, donde tuve el placer y la dicha de trabajar con Miguel Ligero, que también aprendí mucho de Miguel Ligero y me cuidaba mucho. Y tuve esa suerte de trabajar con Florian Rey, que era como mi ídolo por haber visto tantas veces Morena Clara, Carmen la de Triana, toda la época de Imperio Argentina. En Sevilla me bebía las películas de Florian Rey y de Imperio Argentina. Pues para mí fue una alegría tremenda. Y nos llevábamos de maravilla. Tenía un genio increíble. Conmigo nunca en la vida tuvo genio. Era como un padre para mí. Una maravilla de hombre. Pero fue una película muy simpática, maja. Y también está ahí. Ahí está también. ¿Por qué no me dices la verdad? Porque prefiero que me la digas tú. Pues escúchala como si me fuera amor. Yo te quiero y tú me quieres con todos los cinco, señor. Pero no podemos cobijarlo bajo el mismo techo. Ni dormía en la misma camisa, ni comía del mismo pago. Porque nos separa la única verdad que hay entre los dos. La rata. Yo soy gitana. Y tú, Pacho. Esa es verdad. Pues escucha la mía. ¿Sabes qué es esto que corre por aquí? Y por aquí. Y por aquí. Claro. Sangre. Sangre gitana como la tuya. ¿Tú gitana? Por los cuatro costados. Ay, qué amargura, marecita, qué amargura. ¿Por qué? ¿Por qué te he mentido? Porque yo no soy gitana. Cuando la guerra me quedé escolita en el mundo y me recogió la tana. Pues entonces estamos en la misma. Vas a Hispanoamérica para un festival de promoción del cine español que invitada creo que por César González y con actrices como Elena Barrios y como Emma Penella. Y es un viaje que creo que es importante para ti en tu vida profesional y en tu vida incluso personal. Sí, sí. Muy importante. Fue una semana del cine español que inventó César González. Siempre estaba inventándose cosas y haciendo muy buenas cosas por el cine español. Y entonces pues me invitó, iba Emma Penella, iba Conchita Bautista, Elena Barrios y yo, donde iban varias películas españolas. Por supuesto ninguna mía porque no había hecho ninguna digna de llevarla para festivales. Pero sí iba una película muy bella de Emma Penella que se llamaba, bueno se llama La Fedra, donde Emma estuvo muy bien. Y entonces pues yo iba de bulto, a alegrar la cosa y a cantar y a bailar. España, España. Pero fue definitivo en mi carrera ir a América. Han llegado a Perú como representantes del cine español Enma Penella, Conchita Bautista, Barujita Díaz y Elena Barrios, que visitaron también Venezuela, Ecuador y Cuba y que asisten al Festival del Cine Español en el Venecia de Lima, rodeadas de la máxima simpatía. El saludo ante el micrófono. Marujita Díaz se quedó en La Habana para actuar ante la televisión. Y las otras tres estrellas llegan al aeropuerto de Barajas terminada su feliz travesía. Y son recibidas por diversos productores, periodistas y seguidores del séptimo arte. Con este motivo se les tributa una afectuosa bienvenida. Y en La Habana, pues, empezó a cambiar mi vida, ya que había unos productores de televisión y me llamaron y me dijeron que me contrataban para quedarme en La Habana. Efectivamente, me quedé en La Habana, ellas se vinieron para acá, yo no llevaba nada más que un traje de noche con el que actuaba en todos los sitios, y dije, bueno, no tengo ni partituras, ni vestuario, ni nada. Y dije, bueno, pero haz una semana para lanzarte, luego ya te vas a España. Digo, bueno, pues entonces voy a España, ya me traigo el vestuario, recojo a mamá, mi madre, como es natural, y efectivamente vuelvo a España después de dos semanas allí. Sí, dos semanas estuve. Muy bien. Y volví a España, volví a América, y entonces de América ya, pues, me pilló... Es una pena porque Cuba había muchas posibilidades de hacer muchas cosas. Y parece que cuajé allí, empezaba a cuajar, empezaba la gente ya a fijarse en mí, a tener popularidad en la televisión. Solamente pude hacer televisión, porque tenía que haber hecho Sanssouci, pero estaban los revuelos, la revolución, y estallaban bombas y tal, en Tropicana estalló una bomba, y entonces mi madre se asustó y me dijo, no, 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 Marujita, vámonos de aquí, que a mí me da mucho miedo de esto. Y yo también, asustada, pues nos fuimos. Fue una pena porque cambié yo a Cuba. Y nos marchamos a trabajar, pues, a Panamá, después a Puerto Rico, y después a Venezuela. Y Venezuela empezó a cambiar mi vida, y conocí a una persona, nos casábamos y tal, y ya, pues. Tuve que volver a España porque no me hubiese importado quedarme en América un tiempo, pero tenía un contrato firmado con Newman y tenía que cumplirlo, que fue una película muy bonita, muy mona, y después del cuplé. Porque me gusta bailar y mi novio se enteró cuando me iba yo a cantar el infame me dejó ¡Ay, ay, ay, ay! Y aficienta el celular un marido me cortó de querer no se puede figurar lo que sufre una mujer lo que tiene que llorar ¡Ay, ay, ay, ay! Si la dejan de querer por postrotear sola en la vida soltera y sola en la vida por una mala partida la droga y la alegría señores, la alegría quiero bailar Se hizo aquella película pues un poco, como te diría yo, pues lo de siempre, ¿no? Se hizo una gran película dirigida por Juan de Orduña esa maravilla de director interpretada por mi amiga la María Antonia que estuvo divina le vi siete o ocho veces el último cuplé y entonces, pues siguiendo la línea para dar un poco la réplica no exactamente la réplica porque era muy difícil dar la réplica a esa señora, ¿no? Pero se hizo con otra no sé, con más movilidad pues los charlestones el madre compra un negro el si vas a París, papá Al ruido alegre del jazz es delicioso bailar hoy todo el mundo está contento con el continuo movimiento y aquel que quiera triunfar se tiene que agitar una orquestina y una pareja que se jura gozar un sueño de aventura y entre perfumes de flor todo lo envuelve amor noche de cabare cuando me conocí nunca me olvidaré porque me hizo feliz mientras sonaba un fox en sus brazos me vi y ya loca de amor ahí empecé yo ya a cuajar yo creo que ahí es cuando ya la gente empezaron a fijarse en mí los críticos y ya había paralelismo y ya había cosas me gustó muchísimo fue un espaldarazo bueno la guapesa y la solera de una noche sevillana no la cambio por la gracia cordillera y el trafío de mi jacara sana a su grupado y lo mismo que una reina con escuelas de diamantes a los pies y luciendo por corona y como peina y luciendo por corona y como peina la maestra del sombrero cordobés mi jaca de lo pecor corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez la quiero lo mismito que eres gitano que me está dando tormento por tu vida del querer mi jaca de lo pecor el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez entre otras muchas canciones en y después del cumple interpretabas Banderita Española que es una canción que tú luego has mantenido durante mucho tiempo ¿tienes una especial predilección por ella? sí, sí por supuesto que sí yo oí muchísima gente es una canción que fíjate que yo no la conocía y cuando la escuché se me erizó el pelo se me erizó me puse toda de pie porque dije qué cosa más bonita pues es del maestro Alonso fíjate creo que la hizo pues ahora más o menos era unos 50 y tantos años de una de una revista creo que se llamaba Las Corsarias justamente Las Corsarias y a mí me volvió loca aquella canción porque qué paso doble tan español qué fuerza tiene interior qué bonito es y fíjate sí es bonito que hasta desfila el rey con él cuando banderita tú eres roja banderita tú eres tu alma y llevas sangre y llevas foco en el fondo de tu alma el día que yo me muera si estoy lejos de mi patria solo quiero que me cubra con la voz de España y el día que yo me muera si estoy lejos de mi patria solo quiero que me cubra con la voz de mi patria de mi patria hasta el día siempre de mi patria y lejos de mi patria Espartaco Santoni, ¿cómo era como actor? ¿Cómo era, digamos, en los rodajes? Bueno, Espartaco Santoni, primero te tengo que explicar cómo era como mi marido, pues estupendo, ¿no? Fue todo muy bonito, luego se terminan las cosas y hay que seguir viviendo. Era un gran señor y además él lo que era sobre todo era un gran emprendedor, un gran negociante. En Venezuela ya tenía unos negocios importantes que los dejó para Venecia y España. Y como productor valía. Creo que hubiésemos hecho muchísimas más cosas como productor. Como actor, lógicamente el venenillo este de nuestra profesión se mete en el alma de todos. Y él que le gustaba, se enamoró de mi profesión, se enamoró de... Y entonces, pues, siempre quería hacer personajes. Lógicamente, eso evitaba que yo tuviese un primer actor a mi lado, un galán famoso, ¿no? Pero también había que sacrificar algo por algo. A él le hacía ilusión y había que hacer, pues, dejarlo. Pero en realidad su éxito estaba como productor, no como actor. Y por desgracia eso fue lo que nos fue haciendo un poco de mella, ¿sí? Si hubiera dedicado nada más que a productor, ¡uf! ¡Qué lío! La pequeña Tonkinesta Es coquetuela, pequeñita y muy traviesa Y le gusta así cantar Tras, lara, 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 lara Inocentes cuando besa La Tonki, 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 Tonkinesta Pero al hombre vente al fin En cariño como en Tonki Fundas o formas la marca Producciones Cinematográficas MD ¿Y por qué te lanzaste a esa aventura? ¿O por qué diste ese paso de producir tu producción? Me lanzan, me lanzan ¿Te lanzan? Sí, yo soy muy obediente No, ¿sabe lo que pasa? Que... Pues sí, había una comercialidad ya sobre mi nombre Y Espartaco, pues, dice, bueno, ¿y por qué? Además que Neumann me pagaba poquísimo por aquella película La verdad Y entonces, pues, después del éxito que he tenido Y después del cuple y que no me diera un poquito más de dinero Pues aquello no... Me enfadó a mí un poquillo Y bueno, ¿y por qué no producimos nosotros la película? Y tal Y yo, eso debe ser muy difícil No, 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 déjame, déjame Como era tan listo ¿Qué balance puedes hacer de Producciones Cinematográficas MD? ¿Cómo resultó la experiencia? ¿Bien? ¿Mal? Bueno, yo estuve en una época Yo... Pusieron MD, pues, como podían haber puesto otra cosa, ¿no? Por la cosa de... Pero yo en realidad no... No era nadie allí Era un grupo de productores Con él, por supuesto, a la cabeza Y donde... Yo iba contratada por MD Pues el balance no lo sé Porque yo de cuentas estoy pez O sea, que... Supongo que habría ya algunos señores Que sepan cómo quedó la cosa Creo que quedó un poquillo cataflanqui, ¿sabes? Sí Porque se metió en unos líos muy grandes Y yo ya me fui La última película que hice Pues salió bien Pero ya luego él se metió en camisas de once varas Y la cosa creo que no salió como muy... Muy airosa Pero no conmigo, ¿eh? Yo no tuve la culpa Que con usted Pero Rob, ¿no te da vergüenza dormir? Y irte delante del público En varias ocasiones has dicho que Pelusa es la película La que te sientes más orgullosa ¿Por qué? Pues sí, sí Si soy sensata debo de decirlo Pues es la mejor película creo que he hecho Al menos la que yo más he sentido En el alma Hay otras también Pero esta es la que más quiero Pero esta es la que más quiero Porque además tiene sus cosas No sé si sabrás que Pelusa El cuento Que no el guión Porque yo no soy guionista El cuento Lo escribimos un día Mi hermana y yo En Melilla Haciendo la princesa alegría Buscando argumentos para mí Pues de pronto Se nos ocurrió No sé cómo fue La verdad es que de pronto Pues fíjate Pues no sé cuánto Y escribimos un cuento Se lo contamos a compañeras De la revista nuestra Estábamos allí trabajando Uy, empezaban a llorar Ay, qué bonito Y esto que digo Pues es un guión que me han mandado de Madrid Yo dándome mucho tole tole Mentira Nosotros buscando argumentos Y lo escribimos el cuento Entonces vino un guionista A Marruecos Que estaba haciendo la turné por Marruecos Luis de los Arcos Leyó el cuento Le gustó Y claro, desarrolló todo el guión Con Javier Seto Que fue el director Entonces le tengo un especial cariño De Mapelusa Porque además salió Creo que salió Mona Soldadito español Soldadito valiente El orgullo del sol Es que salen de la frente La victoria fue tuya Porque así lo esperaba Cuando muerde una decena A la Virgen retada Novia morena De noche cuando me acuesto Le rezo a la Virgen de la Macarena De noche cuando me acuesto Le rezo a la Virgen de la Macarena Y ya en mi cuarto Y ya en mi cuarto solita A mi Virgencita Le cuento mis sueños Y de corazón La Virgen de la Macarena 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 cómicos, de elementos dramáticos ¿son ese tipo de personajes los que crees que mejor se acoplan a tu personalidad? Tragicómicos, sí Hombre, a mí me gusta hacer de todo pero creo que esa línea es la mía pena no haber hecho más por esa línea, más aprovechada esa línea mía Sí, la tragicomedia me va muy bien y me gusta mucho, sí, es lo que más a gusto interpreto, la media sonrisa y la lágrima puesta, yo creo que sí es lo que más me gusta es lo más difícil, claro, también Caminito que el tiempo ha borrado que juntos un día nos viste pasar he venido por última vez he venido a cantar de mi mar Caminito que entonces se sacaba bordado de trébol y juncos en flor una sombra ya pronto será una sombra lo mismo que yo Tu vocación hacia el tango que se había visto ya en la corista y en pelusa se plasma especialmente en la cumparsita Pues sí, ahí fue ya ahí, ala, venga tango venga tango ya todo de tango hasta entonces era uno para probar y fue, ya te dije lo de cuesta bajo y melodía de arrabal en pelusa pero como estas películas también se vendían para América como es natural pues en Buenos Aires causó impacto los tangos entonces una productora se puso en comunicación con nosotros y me propuso hacer la cumparsita y se hizo en Buenos Aires y en Madrid y allí fue pues todo de tango milongas todos los más famosos con este tango que es burlón y compadrito sea todo sola la ambición de mi suburbio con este tango nació el tango y como un grito salió del sordido barrial buscando al cielo con puro escándalo y un amor hecho cadencia que abrió caminos y marra y con su esperanza mezcla de rabia de dolor de fe de ausencia llamando en la inocencia de un ritmo juguetón Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado te acordarás te acordarás de mí ¿Cómo se produce esa identificación entre una sevillana y un ritmo típicamente bonaerense como es el tango? Bueno, la verdad es que tengo que volver otra vez a lo del principio mi padre cantaba los tangos maravillosamente bien y me cantaba todos estos tangos y yo me he criado oyendo cantar a mi padre que no era artista y oyendo cantar a mi madre que tampoco fue artista o sea, en mi familia la única artista soy yo la única así soy yo pero es que mi madre cantaba todos los cuplés las nanas eran cuplés y las nanas de mi padre eran zarzuelas y tango entonces claro yo me sabía todos los tangos lo llevaba dentro lo llevaba tan dentro que me salían solo y esa cosa rea que mi padre lo cantaba muy bien pues se comprende que lo asimilé y la verdad es que me gusta mucho cantar tangos para ser caballero se necesita un sombrero de copas y una levita el buen señor es un asignador el muy turuán el rey son son turuán y a todas las muchachas el vegetorio les dice sus ternuras de repertorio si alguna se sonríe por compasión no hay quien se lo despegue que el viejo lleva sintético me gusta experimentarlo todo me gusta todo creo que en el arte no debe de haber murallas no debe de haber puertas cerradas todo, todo se puede hacer si una se lo propone y si tienes a alguien que te apoye y que crea en ti es de ronda y se llama Pedro Romero Pedro Romero o le catapum o le catapum ay virgen mía de la paloma de la paloma que ese torito negro no me lo toca porque en la plaza porque en la plaza virgencita me muero si me lo matan que eso lo quiero que eso lo quiero a un torero de ronda Pedro Romero puedes ya tomar la posta que a París hace llevarte no subas a las calesas pues no irás con esa a ninguna parte por si esa posta falleará te diré que a pie o andando siempre tienes en España cosa preparada del rey Fernando ¡Viva! No subas a la paloma ¡Ay mamá y ne! ¡Ay mamá y ne! ¡Ay mamá y ne! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay mamá y ne! ¡Ay mamá y ne! ¡Todos los negros tomamos café! Lulú era en los años veintes y Lulú era una película simpática, simpática, que quería ser un poco la historia de Josephine Becker. Es una artista española que viaja por el mundo, que de cada país se va trayendo un niño, lo va adoptando y todo el problema es eso, que esta mujer hizo una gran obra. No creo que la película estaba a la altura de la maravilla que hizo esa mujer con aquellas criaturas. Y he tenido que llamarle la atención. ¡Ay, Cipriano! ¡Cipriano! ¡Cipriano! No bajes más la mano, no seas desajarao. Si no bailas con más cometimiento, al primer movimiento te lo has ganado. Yo soy una mujer que pisa fuerte cuando al pasar, y por las calles tengo la gran suerte de escuchar. Y el personaje a mí me gustaba muchísimo, porque era esa ingenua pícara, ¿sabes? Esa de que tira la piedra y esconde la mano, yo no he sido, pero no he visto en mi vida un bodevil más gracioso y más limpio. Y con más, ¿cómo te diría?, con más señorío, sin cosas groseras. Pasaba de todo, ahí pasaba de todo, ahí todo el mundo estaba uno lio con otro, el marido con otro. Yo tenía todo lo que había que tener, amantes por todos los sitios me llovían, pero no se decía una frase más detonante que otra. Todo estaba hecho muy elegantemente dirigido por Luis César Amadori. En los giros del cañal van las noches de marín, tras las nomas de un refrán, con el rumbo gris de España. ¡Ves y valen el heredé, como es amar, con la piel, haré los giros del cañal! Carmen de España, Manoa, Carmen de España, valiente, Carmen con pata de cola, pero cristiana y decente. No sé quién fue el escamillo, ni conozco a volte, y no manejo el cuchillo, ni a la hora de comer. ¡Ven los huevos en la pestaña, cuando miro a los dos cientos! ¡Yo soy la Carmen de España! ¡Mamma mía, qué huevo! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! ¡Qué cara! ¡Carmen! ¡Es Carmen! Me identifico, desde luego, con la Carmen española, sea quien sea. Por supuesto, la de Merimé es famosa en el mundo entero. Supo captar muy bien, captar hasta cierto punto el temperamento andaluz. Pero a mí ese personaje me parece tan bello, tan bonito, la cigarrera trianera. Ten en cuenta que yo soy de Triana, nací en Triana. Mi abuela fue cigarrera. Y tengo muchas cosas de esa Carmen, que es famosa en el mundo. Pero yo me identifico con la mujer española. Una mujer española porque soy española, ¿no? Oh, qué ilusión sentir amor, enajenada, llena de pasión. Oh, qué placer poder vivir, jugando siempre con tu corazón. Yo soy así, yo soy así, una gran hembra, una gran gachí. Así soy yo, así soy yo, la fiel estampa de la pasión. La imagen que de ti ha dado ese cine español crees que ha sido la adecuada. Tú eres como el público piensa que es Marojita Díaz. Yo he hecho lo que he hecho, he hecho esta. He estado muy a gusto, me he metido en el pellejo de todos los personajes que he hecho. Algunas veces mejor, otras veces peor. Pero todo ha tenido su encanto. Todo ha tenido su belleza, sus recuerdos. Es una pequeña obra de una mujer que ha trabajado toda su vida y que ha intentado ser actriz y ser artista. Si he conseguido algo, pues, aleluya. Y claro, sí, dar las gracias, por supuesto, si es que lo he conseguido. Y si he hecho feliz algunos momentos en mi vida, alguna persona, aunque solamente haya sido una, ya con eso me doy por satisfecha. Soy madrileña, en las de rompe y rasga, nacida en chambril. Y busco a un hombre que, aunque haya 20 iguales, esté loco por mí. Por eso vengo a la puerta de moro a ver si viene aquí. Quiero creerle, quiero entregarme, quiero decirle, soy para ti. Así creo que me conoceréis un poco más, estamos como un poco unidos porque estoy en vuestras casas. Y pues, yo ya os quiero sin veros. Yo espero que vosotros me queráis a mí. Y dar las gracias a todos vosotros, al equipo, de ese programa que está haciendo muchas cosas bellas por el cine español. Y que sigáis adelante. Y que todo vaya para adelante. Que tengamos fe en el futuro, que es lo importante. Y sobre todo, tenéis mi corazón. España mía. España de mis amores. España de mis amores. España de mis amores. Y mi cara serrana lo va diciendo. Y mi cara serrana lo va diciendo. Que he nacido en España, por donde voy. De España vengo, soy española. De España vengo, de España soy. Y mi cara serrana lo va diciendo. Que he nacido en España, por donde voy. De España vengo, de España va. El 15 de febrero de 1954 se estrenó en los cines Pompeya y Palas de Madrid, El pescador de coplas de Antonio del Amo, que es la película que veremos esta noche. Se trata de una producción Teide, distribuida por Cifesa, escrita por Ramón Perelló, Antonio Guzmán Merino y el propio Antonio del Amo. La fotografía era de Juan Mariné, los decorados de Eduardo Torre de la Fuente, el montaje de Pepita Orduña y el jefe de producción era Ángel Moniz. Los protagonistas del pescador de coplas son Marujita Díaz, de la que hemos venido hablando hasta este momento, y Antonio Molina, máxima estrella de la canción andaluza, que iniciaba en esta película sus contactos con el cine español. Junto a Marujita Díaz y Antonio Molina, intervienen en la película Tony Leblanc, Manolo Zarzo, Manuel Monroy, Salvador Soler Mari, y en una de sus primeras intervenciones en la pantalla, Vicente Parra. Y en el pescador de coplas, a mí además esas canciones, a mí esas eran para mí un latazo. ¿No te gustaba el musical? No me gustaba, no me gustaba. Así de todo, tengo una canción montada a mi gusto, que ahora la voy a meter en una película que quiera hacer biográfica mía, y está muy bien rodada, es una canción muy movida, ya casi anticipándome un poco a tiempos posteriores en que el musical se tuvo más movimiento, no era la cámara parada sobre el actor que cantaba, sino que grabas dinamismo, y eso hice yo en esa secuencia. Interpretada por dos graciosos, Tony Leblanc y Marujita Díaz, maravillosamente interpretada. ¿Te acogieron bien las gentes del cine, tú que provenías de otro campo distinto? Sí, la gente del cine son personas muy humanas, porque todo el que sabe lo que es sufrir es humano. Y el que no ha sufrido nunca, pues hay que tocarle, sensibilizarlo un poco, porque no sabe lo que es. Verdaderamente esta película estaba todo servido en bandeja para Antonio Molina. Se lanzaba un cantante que entonces se estaba pegando muy, muy fuerte, que yo y sus canciones, y sus discos, me encantó, porque una voz maravillosa. Entonces, toda la cosa se hizo para él. Recuerdo en Cádiz, cuando estaba rodando en la Diosa España, que me iba para América, y efectivamente es que me iba. Me iba, a los dos días me iba para América de verdad. Entre otras cosas, que Manolo Sarzo, justo el primer día de rodaje, estaba muriendo ahogado a tres metros de nosotros y nadie nos habíamos dado cuenta. Muriendo ahogados. Después, Tony Leblanc y Antonio Molina, que los trajeron muertos al hotel también, por un choque de moto, problemas, te podría contar todos. En El pescador de coplas, yo hacía el papel aquel, ¿te acuerdas? Pero, inclusive, había un ballet, que comentaba Antonio y luego Marujita Díaz, y había un ballet por detrás, en un contraluz, y uno de los bailarines que había detrás era yo, porque me gustaba hacerlo. No se me conocía porque yo hacía un personaje, ¿no? Pero bailaba muy bien flamenco desde esa época y tal. No, la película se desarrolló bien, con toda tranquilidad. Fue un rodaje de todo el tiempo en exteriores, en Sanlúcar. Y, no, la película fue... Vamos, yo no sé si a lo mejor José Ángel tenía algún problema económico, pero a mí no me llegaban esas noticias. Se trabajaba todos los días, se rodaba todos los días, el ambiente era muy majo, muy agradable. Antonio era un tipo encantador, Marujita, ya sabemos... Antonio Molina. Sí, me acuerdo que vivíamos todos en el único hotel que había en el pueblo, ¿no? Y cuando se levantaba Antonio decía, pero qué barbaridad, los días que yo no tenía que rodar, me molestaba que Antonio al levantarse a las 6 de la mañana empezaba a hacer gorgoritos y a ver si la bola tenía limpia. Yo decía, pero si no está en el teatro, si para el cine no hace falta, si los playbas ya están grabados. Pero él se levantaba siempre y empezaba a sacar voz y a hacer pruebas de voz a las 6 de la mañana. ¿Tenías que repetir muchas veces las canciones? ¿Los playbacks te resultaban muy complicados? Era difícil encajarlo, pero... Porque el flamenco, en ritmo, cuando entra una canción en ritmo, se encaja muy bien. Pero cuando entra la voz a su libre albedrío, que ves al líbitum, pues entonces eso es muy difícil de controlarlo. Ahora, conforme entra en ritmo, es muy fácil, facilísimo de llevarlo. La película era simplemente presentar a esta voz maravillosa, con mucha alegría, con la luz de Andalucía, reforzado por actores muy buenos. Yo era la más flojita, pero me defendía. Y cumplió su cometido, porque hizo llorar, reír, y oír canciones muy bellas a toda España. En toda España fue un éxito de muchísimos años. Creo que ha sido una de las películas más comerciales y que más dinero ha dado. Y cuando digo comercial, aunque esté un poco despreciada esa palabra, yo creo que la comercialidad y la bondad de la película no debe de estar reñida, porque al fin y al cabo es un producto que se vende. Y si va la gente en masa al cine, entonces ese producto es válido. Si van tres y tu primo, pues ese producto no creo que sea válido. Y esta película fue muy, muy comercial. Maravillita Díaz es encantadora, además de una mujer muy alegre, muy simpática, simpática, nativa, porque lleva la gracia dentro, nativa, y muy humana, le gusta mucho la risa, el cachondeo, como nos pasa a todos los españoles, a todos los andaluces. Yo lo pasaba con ella muy bien y además muy alegre y muy buena persona. Antonio era y es, era una persona simpátisima, era todo salvajísimo, quiero decirte, todo verdad. Antonio era un torrente de buena voluntad y además yo creo que en aquella película Antonio estaba fenomenal. Digo fenomenal porque era de una frescura, era como era el personaje y estaba muy bien. La película El pescador de coplas fue un gran éxito comercial. ¿A qué crees que se debió ese éxito de público? Yo la hice, pero el comercial lo vieron los que hicieron la película. Ellos sabrían lo que ganarían. A mí no me dijeron nada. Si me lo llegan a decir, a lo mejor le hubiera pedido dinero. Pero la baza principal del éxito me figuro que serías tú, serían tus canciones. Ah, natural. El éxito rotundo era la canción, la película era yo. El éxito rotundo es el, el oír para generar la canción, Gracias por ver el video.